¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Zapper de Fusstep Bomb Simulator, donde vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Creo que lo habíamos dejado en... ¿Dónde? Ir al bosque, digamos ir al bosque. ¿No hay más misiones o qué? ¿Puedes ver la torre desde aquí? Sí, no. Tú debes ir el camino y deberías ser capaz de llegar allí. ¿No me van a robar otra vez el coche, verdad? Ahí arriba, ahí es donde los trabajadores vieron el humo. Vale, vamos para allá. ¿No parece? ¿No puede haber cogido el coche y haber seguido un poquito más adelante? ¿Tengo que andar un buen pateó, loco? Subir a esa escalera y si compruebas, eh... si puedes ver algo. ¿Eh? ¿Qué verás tú que hay una bomba ahí? Ahí, venga. ¡Sí! Y eso, está electrificado. Puedes verlo desde aquí, intenta llegar a su fuente. Ten cuidado, él puede estar allí. ¿Cómo? Ah, aquí, quiere que haga algo. Vale, leñe. Ahí estamos. No puedo, ¿por qué? Esta puerta está cerrada. Vuelve a subir y desconecta la energía de la valla. ¿Cómo? ¿Qué mal hecho está esto, tío? Ahora me deja, me deja en serio, ahora. Debería abrirse ahora. No entiendo nada. Porque me hacen subir, abrir eso y luego bajar aquí para ver la puerta que está electrificada, que la veíamos desde el principio, para luego volver arriba. Recuerda, ten cuidado, pues, que él esté allí. Que sí, leñe. Minas. Campo de minas, perfecto. Te aseguro de que nadie lo cruzara. Al menos sabemos que es ahí donde se esconde. No estás listo para estas cosas todavía. Ten mucho cuidado. Navega por el campo de minas. Navegar por el campo de minas. ¿Qué? Encontré el camino para salir de la cueva. ¡Ah, que me he caído! ¡Fuck! La más rara. Aquí sí que me voy a pasar. ¿Vale? Ah, una bomba. ¡Qué guay! Aquí en la puta cara, ¿no? Vale. Blanco. Hola. ¿Me oyes? ¿Estás bien? Un momento pensé que era tu fin. Yo también. Y quiero que va a ser mi fin. Parece que vamos bien. Mira, jefe, he hablado con alguien sobre las minas. Han preparado una mina falsa para que practiques en la oficina. No vamos a pasar a través de ellas sin desarmar. Vuelve a la oficina y tómate tu tiempo para aprender. Tenemos que vigilar este lugar por si hay alguna actividad mientras estás fuera. Venga, una mina falsa en el taller. Entrena todo lo que necesites. Venga, ¿dónde estás? Una mina falsa. No tengo mucho tiempo porque... Pero parece que no hay actividad cerca del campo de minas. Bastante de suerte de que estás preparado. ¿Dónde está la mina? Aquí. Aquí. La mina es una de las presiones más peligrosas que puedes encontrar. Para desarmar la mina tienes que extraer el tornillo y quitar la tapa en primer lugar. Vale, lo quitamos la tapa. A continuación quita el pasador mientras sostienes el gatillo hacia arriba hasta que haya salido completamente. Vale. Saca las placas de cobertura. ¿Cómo? Hay que mantenerla. Desatornillo los pernos. Esto requiere presión quirúrgica. Tienes que asegurarte y mantener la presión en todos los tornillos en una zona verde segura. Vale, uno fuera, otro fuera, otro fuera y otro fuera. Vale. Tira la placa de presión. A continuación saca el gatillo. Ahí estamos. Pulsa... Pulsa el botón ahora para sacar la placa. Ahora retira el pasivo. Vale. Bien, aquí vamos. Voy a repetirlo porque no me fui una mierda. ¿No puedo repetirlo? ¿En serio no puedo repetirlo? Va, hombre. ¿En serio? La voy a cagar. ¿Tiene algo que hay que hacer por aquí? No, ¿verdad? Vale. Pues nada, vamos a la misión. Bien, vuelve a subir. Joder. Qué pesadito, ¿eh? Otra vez. Venga, para arriba. ¿Dónde se supone que están las minas? No te caigas de nuevo. ¿Y yo qué sé? No sé ni cómo me he caído. ¿Solo es para ocurrir el qué? Ah, ¿qué lo hace solo? Vale. Ya lo leí. Mira, acércate al campo de minas lentamente. Ah, ya lo veo. Están todos aquí, se ve. Quítate de armar cada mina que se interponga en tu camino. ¿Estas son mis minas o son diferentes? Vamos a morir. Pero puedo pasar por al lado, ¿no? Quiero decir, ¿puedo pasar... ¿Hinchapar? Va a ser así, ¿verdad? ¿Hay algunas escondidas o algo? No. Aquí ya sí, ¿no? Aquí sí. ¡Fuck! ¿O no? ¿Es lo que quiero decir? Ya está. ¡Easy! Dios mío, lo has conseguido. Sí, sí. Sin desactivar una bomba. Registrar a la cabaña. Pero ten cuidado. Podría ser una trampa. La gente está tan enfocada en el crecimiento constante, la tecnología se está apoderando de nuestras vidas. Cada vez renunciamos a más y más libertades en pos de la seguridad. Pero esto no es real. Nunca estás a salvo, pase lo que pase. Así que estás malgastando tu vida para satisfacer la condición de otros. Pero voy a detener esto. Me sorprende que la gente despierte. Nadie está a salvo. ¿Qué? ¿Nos está absorbiendo todo este tiempo? Lo que sea que está planeando no tiene buena pinta. Vuelvo a la oficina donde es posible. ¿Eh? Se me acaba de saltar un campo de minas así, como así. Vale, perfecto. Buenas y malas noticias. Buenas noticias. Encontramos nuestro camión. Perfecto. Mala noticia. No tiene nada de los explosivos. Malas noticias. Estaba jugando con nosotros. Mientras corríamos alrededor de la fábrica y en el bosque, él ha regresado a la ciudad. Perfecto. Vale, lo tenemos que ir a la ciudad. Nuestro camión está aparcado justo delante del ayuntamiento. Está enfocado en cargas del ayuntamiento. Y está ahí unos explosivos y una bomba infernal. Perfecto. También hay C4 colocados en los pilares del ayuntamiento. Perfecto. Parece que están conectados de alguna manera. Si esto explota, la mitad de la ciudad desaparecerá. Lol. También parece que hay algo sospechoso en el parque. Joder. Nuestra gente ha revisado la bomba y el reloj parece que está atascado a los 30 minutos y no se mueve. Practica lo que necesites antes de ir. Podría ser la última oportunidad. Esta vez hay mucho en juego. ¿Vale? Vamos a ir directamente. Estoy preparado. Claro que sí. Ir al ayuntamiento. Tiri, 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 tiri. Hostia, ya veo ahí el explosivo, ¿no? Otro whopper. Con pruebas de esas bombas parece que están conectados de alguna manera. Acabamos de decir un mensaje que dice, no se está observando. Ha dicho que está observando y que estaba esperando a que llegaras. Hay un teléfono que te va a dar la bomba. La única forma de abrirlo es desbloquear el código. Este código también es el orden en el que hay que desarmar esos C4. ¿Cómo? Podéis desbloquear la bomba principal justo después de desarmar todas. Y es entonces cuando el reloj principal se activará. Ha dicho que va a dar marca C4 normalmente antes de que tú intentes desarmarlos. Y todavía se puede encontrar el parque en algún lugar. Es decir, solo de que no nos daría así como así. Creo que puede ser una trampa, así que ten cuidado. ¿Aquí en el parque qué dices, tío? Esto me hay que quitarlo. Venga. Aquí dentro hay algo, ¿eh? Este ya sale, este ya sale, este ya sale, este ya sale. Este ya sale. Corre por aquí, por aquí, por aquí, venga, venga. Lo has hecho bien hasta ahora, pero sigue buscando aquí, hijo de Putin. Aquí no hay nada, o sea, antes me ha marcado que había algo dentro. Creo que es un bug, pero bueno. Ah, pues sí que hay. Rojo. 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 Vale, ahora el otro será este. Corre arriba. Vale. Vale. El tiempo pasa pero confío en ti. Otra bombita, venga. Acércate que no ve una mierda. Verde o amarillo. Amarillo. Vale. Tío, este está preparado bien. Me ha hecho un huevo de bombas, ¿eh? Madre mía. Joder. Por aquí. Ahí estamos. El código es... ¿Me lo tengo que apuntar? Prepárate, ¿qué? Prepárate, ¿qué? Vale, por la derecha el código. Vale, vale. 61354, ya verás tú. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tú quieres activar esta? Dame, 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 venga, 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 venga. Uno. Venga, rojo y blanco. Blanco y rojo. Vale. Vale, te voy a desatar todas las bombas, loco, venga, va. Vale, por ahora no está siendo difícil, ¿eh? No sé que me equivoque en la calle, que es posible, pero por ahora no está siendo difícil. Vale, siguiente. Siguiente. Ahí estamos. Vale, queda la tocha. Bueno, queda otro C4 Madre mía Vale, ahora que Desbloquea la bomba principal Cuando esté listo 6, 1, 3, 5, 4 Un colorcito Venga Tío Para, 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 para Tranquilo Y rojito Y lo tenemos Ya está Nuestra gente ha encontrado El tipo de una de las torres Se está aproximando a él Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos ¿Qué? ¿Termina así? ¿Cuál? ¿Qué? Pero si solo han sido Tres misiones, tío ¿Qué me estás, container? O sea, tres misiones ¿Y cuánto vale? Siete pavos ¿A dónde vas? Y la mecánica Siempre lo mismo ¿Qué dices, tío? Menudo mojón, loco Menudo mojón Bueno Pues nada Vamos a dejar este juego por aquí Creo que va a ser más largo Y que fuera más Diferente Que tuviera misiones más diferentes Pero ha sido lo mismo Las minas he pasado ya totalmente No ha hecho falta No sé Me ha decepcionado Pero a niveles brutales, tío Madre mía Pues nada Pues eso Vamos a dejar aquí El vídeo La serie Y el juego Decepción total, eh Para mí decepción total Pero tal cual Es que aparte No me ha hecho falta Ni mejorarme el personaje Me estaban dando niveles y tal Pero ¿Para qué me sirve eso? Y me lo pasa igual Pues eso Decepción total Voy a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado Os haya divertido un poquillo el vídeo Porque el juego Meh La verdad Bastante meh Así que nada Espero que os haya gustado Y si os haya gustado Un buen ligazo ¿Cómo te ha gustado? Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!